Hola, hola, pues aquí estoy haciendo una carnita con papas molida. Miren, aquí ya tengo la carne molida, es un kilo de carne molida. Tengo chile verde, tengo cebolla y tengo ajo bien picadito, pimienta, sal, orégano y dos cubitos de consome. Aquí los vamos a dejar a que se guise bien la carne. Mientras aquí tengo las papitas guisándose y aquí tengo tomate y unos chiles serranos. Pues miren, aquí vamos a revolver la carne para que se vaya guisando muy bien. Las papas pues ya están, ya las apagué. Ahorita que ya estén guisadas, vamos a poner las papas aquí en la carne. Muy bien, y vamos a hacer todo lo demás. Muy bien, miren, ya la carne ya se nos guisó un poco. Miren que rica. Vamos a poner el tomate y los chiles serranos. Son tres chiles serranos, el cual yo piqué. Yo les di unas picaduras. No sé si lo alcancen a ver. Ay, se me trozó. Bueno. Miren. Así. ¿Para qué? Porque si no salen muy picosos, parece que no... Así nomás lo vamos a poner. Para que no nos pique mucho. Muy bien. Ya tengo la papa guisada. Y la vamos a poner aquí, igual. Lo vamos a revolver muy bien. Y volvemos. Muy bien, miren, aquí le pusimos una lata de verduras. El cual contiene chícharos, zanahoria y ejotes. Lo vamos a revolver muy bien. Y vamos a ponerle una lata de salsa del pato. Si tienes un poquito de agua hervida, le podemos poner también. Esta es la salsa del pato. Si no la consigues, pues le puedes poner un puré de tomate. Y es todo. Muy bien, le voy a poner esto. Le voy a poner un chorrito de agua hervida. Lo vamos a tapar y vamos a regresar cuando ya esté listo. Muy bien, miren, aquí le pusimos unas ramitas de perejil. Vean qué rico. Súper delicioso que nos sale. Vean qué delicia. Los invito a que se suscriban al canal si no lo estás, si nos estás mirando. Y muchísimas gracias a todos los que nos han apoyado con nuestro canal. Los invito también a que sean miembros de mi canal. Miren qué delicia. Te invito a que te suscribas, que le des like a los videos, que compartas, que actives la campanita. Y como te digo, te invito a que seas miembro de mi canal. Bueno, vamos a tapar este guiso de carne molida con papas y verdurita. Vamos a regresar en un momento cuando ya esté listo. Este me lo voy a decirles, miren, recuerden que les dije que le pusieran un poquito de agua hervida. Yo le puse y miren qué delicia se está viendo. La salsa del pato les da un toque especial. Como les digo, si no la tienen, la pueden cambiar por un puré de tomate. Y miren qué delicia. Súper riquísimo. Bueno, la vamos a dejar aquí. Y vamos a esperar un momento más, unos 15, 20 minutos menos, para ya servirlo. Pues muy bien, miren aquí. Ya lo terminamos. Miren qué delicia. Qué rico se ve. Y los invito a que se suscriban al canal, le den like al video, que comparten, que activen la campanita. Y nos vemos en el siguiente. Nos vemos hasta pronto. Lo pueden acompañar con arroz, una sopa de arroz, una sopa de espagueti, con frijolitos, con lo que ustedes deseen. Nos vemos en el siguiente. Gracias.